Así es chicos, tenemos que hablar nuevamente de un caso de ira al volante. El conductor de un vehículo particular agredió a un chofer de esa ETA debido a que el colectivo habría rozado al automóvil. El chofer descendió y lo atacó a golpes al colectivero, se llama Martín, él radicó la denuncia y nos contaba lo siguiente. La verdad que fue un momento bastante complicado porque no me lo esperaba. Fue algo que no sé por qué sucedió, porque a esta persona no le rocé el auto, no lo choqué, no hubo un encierro, nada como para que reaccione de esa manera. Él únicamente lo estaba yo pasando por el lado izquierdo, cuando él me rebase y se para adelante, no quería seguir. Y que usted iba con pasajeros. Sí, sí, estaba trabajando, estaba con el coche, con pasajeros, y el hombre empezó con el puño, rompió el parabrisa. ¿Con el puño rompe el parabrisa? De una piña lo rompió, lo rompió al parabrisa, después me rompe el retrovisor izquierdo, por ese motivo que no podía seguir manejando, así que me paro un poco más adelante cuando él se va, porque él después de hacer todo eso se va. Yo paro un poco más adelante para pasar a la gente al coche de atrás y él regresa ya a pie, que es cuando sube al coche y me agrede a golpe de puño. Se ve que no lo dejaban ingresar al coche, ¿era un pasajero, era un peatón? Era un muchacho que me estaba contando lo que él había visto y que no lo compartía, la violencia que tenía este hombre, porque nadie, digamos, en ningún momento hizo nada como para que él reaccione de esa forma. La verdad que fue inesperado para todo, porque la misma gente que estaba adentro quería llamar a la policía, querían todo, y yo estaba filmando porque no sabía cómo reaccionaba en ese momento. La verdad que me agarró, fue algo tremendo. ¿Que golpeó mucho? Sí, toda la parte de la cabeza, la nuca. Ahora me estoy por hacer una fotografía para saber qué es lo que hay. La policía sí actuó, él se dio la fuga a la vuelta en la calle Santiago, ahí lo interceptaron unos hombres que estaban ahí viendo todo eso, no lo dejaron ir hasta que llegó la policía. Así que la persona, no sé, realmente, no sé, está mal, está mal la cabeza ese hombre.